¿Cuáles son los componentes de una unidad PLC? Bueno, básicamente son la unidad central de procesos o CPU. El área de memoria, que es a su vez dividida en volátil y no volátil, el área de la fuente de alimentación, la sección de entradas y salidas y la sección interfase con el equipo programador. Aquí podemos decir que la unidad central de procesos o CPU es la unidad que toma las decisiones. ¿Para qué está el CPU? Bueno, básicamente para reemplazar los bancos de relevadores, los contadores, los temporizadores, los secuenciadores y todos aquellos dispositivos que comúnmente utilizamos en un control secuencial. El CPU contiene el mismo tipo de microprocesador que se puede encontrar en una computadora personal, que el programa que es usado está escrito para acomodar la lógica de escalera en lugar de otros lenguajes programables. Podemos asegurar que el CPU es la parte del PLC que ejecuta el sistema operativo, que maneja las memorias, que monitorea las entradas, evaluando la lógica usada, en este caso el diagrama de escalera, y convierte en salidas apropiadas los valores interpretados. La memoria la podemos clasificar de dos maneras, volátil y no volátil. Volátil, cuando pierde la información en ausencia de la alimentación eléctrica del equipo. No volátil, cuando conserva la información aún en ausencia de la alimentación. RAM Random Access Memory Memoria de acceso aleatorio En ausencia de alimentación la información se volatiliza esto es, se desaparece. Si se necesita que la información permanezca entonces hay que dotar al equipo de una batería. La mayoría de los PLC usan tecnología CMOS RAM para la memoria del usuario. ¿Por qué? Pues porque consumen muy poca corriente y pueden sostener la memoria con una batería de litio por periodos largos de tiempo esto es, hablamos de 2 a 5 años. También tenemos el tipo de memoria ROM Read Only Memory memoria de solo lectura. Aquellas memorias que solo pueden ser leídas son llamadas de este tipo o de esta manera. Por lo tanto hay que grabar los datos previamente que deseamos interpretar. Se dice que la memoria de lectura ROM es usada por el PLC para el sistema operativo. La memoria de un PLC está dividido en bloques que tienen funciones específicas. Algunas secciones de la memoria se usan para almacenar el estatus de entradas y salidas. Las otras porciones de la memoria se usan para almacenar los contenidos de las variables que se utilizan en el programa. La memoria también está reservada para áreas de trabajo del procesador. Por último existen las memorias IEPROM memorias de solo lectura programables y que pueden ser borrables de una manera eléctrica. Estas memorias conservan los datos aún en ausencia de alimentación. Normalmente un ROM no puede ser alterado solo se puede leer. En cambio un IEPROM es una memoria no volátil que puede ser cambiada por el usuario. Esto es un IEPROM puede ser borrado y se le puede grabar nueva información. El IEPROM se puede borrar si se expone a la luz ultravioleta. El IEPROM tiene una ventana que está cubierta. Esta puede ser retirada y exponer la ventana a la luz ultravioleta originando con esta acción que se borre la memoria estando así en condiciones de poder ser reprogramada. Ahora veamos qué podemos decir de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación tiene la misión de convertir la corriente alterna suministrada por el usuario a corriente continua ¿para qué? Pues para alimentar los circuitos integrados y los componentes electrónicos del PLC. Existen dos tipos de captadores pasivos o activos. Los pasivos no necesitan fuente de alimentación para funcionar. Pueden ser conectados a la fuente de alimentación del PLC entonces. Pero los captadores activos necesitan fuente de alimentación para funcionar. ¡Gracias!